A pesar que el gobierno anunció una reducción de hasta un 15% de la tarifa eléctrica, no todos resultarán beneficiados, asegura Patricia Rodríguez, experta en estos temas. Mira, el 15% dice el comunicado se va a aplicar a los consumidores residenciales hasta 150 kilovatios hora a mes, pero hasta 150 los beneficios son diferentes, depende de los consumos. Por ejemplo, los hogares que consumen 50 kilovatios hora a mes, la reducción efectiva va a ser 7.8%. ¿Por qué? Porque el comunicado dice que va a disminuir el 15% por la renegociación de los contratos, pero a eso hay que agregarle el incremento del 3% que disminuyó el año pasado más el deslizamiento de la moneda. Los consumidores de 100 kilovatios hora a mes residenciales, la disminución efectiva va a ser el 7% y no el 15% por las mismas razones de los consumidores de 50. ¿Pero qué pasa en el bloque entre 126 y 150 kilovatios hora a mes? Ahí no va a haber reducción efectiva, sino se va a incrementar en 10% porque el subsidio se reduce significativamente. Ahora, los sectores no residenciales, como comercio, industria, agricultura, van a tener una disminución del 7%. Pero los consumidores entre 151 y 300 kilovatios hora a mes van a pagar el 8% de IVA adicional, porque solo pagaban 7. Entonces esos consumidores van a tener un incremento del 1%. Rodríguez asegura que los nicaragüenses deben demandar que se haga una revisión integral de la tarifa de energía. Bueno, yo creo que los consumidores tenemos que seguir insistiendo en que se haga una revisión integral de la tarifa, porque recordemos que en 2019 se incrementó 20% y si el promedio que dice el comunicado es una disminución del 2,5%, todavía nos deben 7,5%, pero se va a incrementar por otros elementos también. Entonces yo creo que lo que tenemos, estamos ahorrando, porque la meta siempre, los hogares, tratamos de consumir lo menos posible. Pero el problema que tenemos no es lo que consumimos, sino lo que pagamos, que tiene un precio muy alto, aún con este comunicado que es una disminución. Entonces tenemos que seguir trabajando en gestionar con el gobierno y en insistir en que tiene que haber una revisión integral. y que efectivamente paguemos lo que realmente cuesta la energía en el país, con una matriz que el 70% es renovable y con contratos que se han renegociado a la baja. Para Noticias 12, Castalia Zapata.